Llegamos al departamento de Artigas, hoy te vamos a mostrar una de las amatistas consideradas, las amatistas más lindas del mundo. A 50 minutos de aquí de esta ciudad se encuentra uno de los yacimientos más importantes del mundo, justamente de amatistas. Te presentamos el siguiente informe. Las piedras preciosas, que son una de las mejores del mundo, que ya mañana vas a tener la oportunidad de hacer el safari minero a 50 kilómetros de acá, donde vas a recorrer las canteras, después vas a ir a los talleres para ver cómo es cuando llegan esas geodas, cómo se trabajan y todo. Y bueno, has visto que tenemos acá en el stand estas geodas, que hay una de 3 toneladas. Nosotros venimos de Amatista del Sur, un pueblo que queda cerca de Santa Catarina. Y venimos allá hace unos 14 años. Y de ahí vino mi padre, después vino mi abuela, mis tíos, sí, Pampa, China, Estados Unidos, Italia, prácticamente todo el mundo. Nosotros miramos mucho la formación y el color de la piedra. Y clientes, hay clientes que le gustan piedras más chicas, clientes que le gustan piedras más grandes. Y ahí nosotros intentamos, ¿cómo te puedo decir?, hacer el juego para que agrade a todos. Te agradezco a todos. Bueno, estamos con Luis, contanos qué es lo que estás haciendo. Estoy desarmando la piedra para hacer pequeños, pequeñas piedras hoy. ¿Esto se hace siempre manualmente? Sí, manualmente. Después se performa con la amoladora. Ahora, lo que se está vendiendo ahora son piedras chicas, por eso se desarma ella. Más que sal, ¿sí? Es un piedras chicas de ponerle de 2 a 10 kilos, así. Ahí, de esas geodas grandes se desarma ella. Bueno, esto, lo que tengo a mi espalda, es una gran geoda, una amatista. Y bueno, esto surge en las canteras, estamos hablando más o menos entre 50, 60 kilómetros del departamento de la ciudad. Y ahí es donde surge el mineral. Si hablamos de un suborigen, estamos hablando de entre 120, 150 millones de años. Su primera formación de lo que es las placas tectónicas. Y bueno, daría mucho para hablar. Pero bueno, lo que está a mi espalda es una amatista, una gran geoda esta, por ejemplo. Está superando los 5 metros de tamaño, superando las 5 toneladas de peso. Y es todo muy buen material, que esto se lo ve disperso por distintas partes del mundo. Dentro del cuarzo está la amatista, calcita. Bien, pero esto lo que vemos es una amatista. Pero dentro de la amatista tenemos muchas variantes de lo que son tamaño, tamaño de cristal, color, color, color más intenso, más suave. O sea, lo que se le clasifica por calidad. O sea, cuanto más color, más valor, o sea... Eso es lo que te iba a preguntar. Ahí va, cuanto más... O sea, hay calidad extra, que es lo mejor. Extra, después tenemos la A, B, y ahí va bajando según el color del cristal, el tamaño del cristal, la composición, la fusión, a veces con otro mineral, por ejemplo. Ramón, bueno, contame, me decías que tu viejo trabaja en las canteras. Sí, el pica piedra, explota, también trabaja en las máquinas, hace un montón de cosas.